Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Y se fue con un niño piso Por fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque de las blancas Cuando se besan yo paso el tal Voy a pegarme en ese marido Voy a dejarme en un peor Voy a dejarme en un peor Y en un peor Y en un porcino Y en un peor Música 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 Música